y para mí esto es un regalo tener a todas estas niñas aquí hermosas hola muy buenos días buenos días la tía Yuselín del jardín de los niños cuéntenos usted nosotros felices de estar aquí en esta mañana en este hermoso programa de verdad que les deseo todo el éxito del mundo en este año que entró 2019 todo el éxito del mundo todo lo que desean por realizar que se realice en este nuevo año ustedes tienen un programa, todas participan en el programa ¿dónde es que lo transmiten? ¿Hablen? ¿Quién me dice? ¿Dónde transmite el programa? ¿Alguien me dice? Tú dime en la charla, están en la charla están del otro lado Telecanal 28, ahí estamos Telecanal 28, esos quedan en la charla es de gol, estamos ahí los sábados de 9 a 10 de la mañana de 9 a 10 de la mañana el jardín de los niños con un sin número ella está un poco tímida no sé por qué pero ahí tengo mi presentadora tengo otra presentadora y tengo aquí ella está muy animada ella está ahora sí pero suéltala un chip a que usted vea ay sí pero yo estoy muy contenta de que ustedes estén aquí viene el día de Reyes todos están esperando sus regalos ¿verdad que sí? sí, por lo menos tú ¿qué estás esperando? ajá, ¿qué esperas? muchos regalos muchos regalos sigan por ahí sigan por ahí ¿qué esperan el día de Reyes? un iPhone ah, ah, casi nada esos regalos ahora son esos regalos tecnológicos y tú mía una patina unos patines ¿y allá? en tu caso patines también ¿y por ahí da a mí? ¿está a pensar? un mi nene ah, bueno pues yo una bicicleta también una bicicleta miren, pedir, soñar no tiene límites sí yo le agradezco mucho que ustedes estén acá déjenme decirle el jardín de los niños que es un programa que se transmite en los sábados en la zona oriental por el Telecanal 28 por el Telecanal 28 yo hoy lo que voy a hacer es que voy a coger varios de los programas de ustedes y el lunes voy a presentar aquí un pequeño resumen porque es fin de semana para los niños entonces el lunes yo les agradezco que estén hoy y que ustedes el lunes vean lo que ustedes hacen aquí en este programa ¿de acuerdo? ok vamos a hacer ese acuerdo también debo decirle a los niños a las niñas que estuvieron acá que estuvieron participando un coro infantil que vamos a estar que viene vaya ahí ve se llama vamos a tenerlas el próximo lunes también en este programa hoy teníamos esos asuntos tan serios que hay que hablar a veces claro, claro que sí pero hay que ponerle atención a los niños ¿ustedes de cuando trabajan con niños? bueno yo tengo muchísimos años bregando lo que es con varias promociones yo tuve la casita de la tía Jocelyn en Expovisión Canal 35 que ahí duramos 4 años tuve en varios programas de televisión infantil y ahora tengo en la actualidad yo la productora y conductora conjunto de niños como 14 niños trabajan ahí con diferentes sesiones el jardín de los niños pues yo me voy a poner de pie para que despidamos este programa por supuesto vamos a ponernos de pie con los niños ¿verdad? y entonces miren muchísimas felicidades a todos muchísimas gracias por estar aquí muchísimas felicidades que esos reyes les dejen muchísimo me alegro que hayan venido a saludarles a todas y señores así estamos despidiendo el programa de hoy hasta luego hasta luego mi amor gracias gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!